¡No! ¿Necesitas ayuda? Tienes que llevarlo al taller. No, nosotros te llevamos. Tengo muy lejos, se van a desviar mucho. Soy veterinaria. Por favor, pasen yo les preparo algo de comer. Whisky, tequila. Eso puede ser peligroso. Llegamos bien, pero creo que vamos a caer muertos. Nunca lo había visto tan mal. Estoy casado. Me engañaste. Te quitaste el anillo para acostarte conmigo. ¿Santiago? Gustavo no aparece. ¿Estás bien? Mi tuto aparece cada vez más al cerdo de mi hija. Ya no soy una niña. Mamá está muerta. ¡No me lo haces, patita! ¡Shh! El arquitecto Gustavo ni el arquitecto Santiago se han registrado. ¿Lo sueltas bien? Un poco mareado. Voy a estar muerto. Este es el infierno. Algunas veces, el mundo de los muertos se mezcla con el mundo de los míos. No te preocupes. Estás en buenas manos. Hace…! ¡No!